¿Cómo están? Nuevamente empezamos con las grabaciones o continuamos con las grabaciones y vamos a hablar ahora sobre los trastornos de tipo cardiovasculares, ¿verdad? Ya nos toca conversar sobre los problemas tanto cardíacos como vasculares, es decir, las enfermedades del corazón y los vasos sanguíneos, ¿verdad? Ahora, perfecto, entonces empezamos con los problemas cardiovasculares y vamos a empezar con las arritmias. Arritmias, el nombre ya lo dice, a ausencia de o sin ritmo, sin ritmo, significa que el corazón que debería tener un ritmo, lup-dup, 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 con los espacios iguales, etc., entre el primer y segundo ruido, y luego entre el segundo y primer ruido, etc., debería ser totalmente rítmico. Pero, ¿cuál es el problema? El corazón pierde el ritmo. Y cuando pierde el ritmo el corazón, obviamente vamos a ver un gran problema que es este, ¿verdad? El efecto nocivo de las alteraciones del ritmo cardíaco deriva de la interferencia con la capacidad de bombeo del corazón. ¿Qué significa? Cuando tenemos las arritmias, automáticamente el corazón tiene problemas para bombear la sangre, o puede ir más allá de eso, inclusive, con algunas arritmias, por ejemplo, de tipo ventriculares, que van a producir el paro cardíaco, ¿verdad? Se detiene el corazón y deja de funcionar. Las arritmias ventriculares son las muy peligrosas. Perfecto. Entonces, hablemos de las arritmias. Nos dice que los ritmos anormales del corazón pueden clasificarse como demasiado lentos, que le decimos bradycardias, cardia, corazón, brady, disminución de la frecuencia, o demasiado rápidos, taquicardias, cardia, corazón, taqui, aumento de la frecuencia. Entonces, hablamos de bradyarritmias o taquiarritmias. Sabemos que las bradycardias son frecuencias menores a 60 latidos por minuto y las taquicardias son frecuencias cardíacas mayores a 100 latidos por minuto. Perfecto. Bradycardias o bradyarritmias y taquicardias, taquiarritmias. Empecemos con las bradycardias. Cuando hablamos de las bradycardias, dicen que pueden surgir por dos mecanismos las bradycardias. Entonces, básicamente hablamos de dos grupos. Uno, cuando hay una disminución en la automaticidad del nodo sinusal. El nodo sinusal es donde se encuentran estas fibras especializadas, pero más especializadas que el resto, que en el resto del corazón. Hablamos del nodo sinusal o el nodo sinoauricular que se encuentra a nivel de la desembocadura lateralmente de la desembocadura de la adenacaba superior. Y hablamos de unas células especiales que les llamamos células marcapaso, que tienen una característica especial de recuperarse mucho más antes que el resto para generar la automaticidad del corazón. Perfecto. Entonces, esa disminución en la automaticidad del nodo sinusal significa que el nodo sinusal no está funcionando bien y por tanto vamos a tener esa disminución de la frecuencia cardíaca como primer mecanismo. Y el segundo mecanismo es debido a bloqueos en la conducción entre aurículas y ventrículos. Significa que cuando hablamos de ese sistema especializado en la transmisión del impulso que también tiene capacidad para generar, pueden estar bloqueados. Un bloqueo, por ejemplo, a nivel del nodo aurículo ventricular, a nivel del fascículo de is, a nivel de las ramas izquierda o derecha, etc. Pueden haber bloqueos en este sistema de conducción y esto puede determinar una bradicardia también. Correcto. Entonces hablamos de dos grandes grupos. Disminución en la automaticidad del nodo sinusal y bloqueos en el sistema de conducción. Correcto. Hablemos primero de la disminución de la automaticidad del nodo sinusal. Si la actividad del nodo sinusal o sino auricular cesa, el corazón se activa a un índice más lento. ¿Qué sucede? Cuando hablamos del nodo sinusal o nodo sino auricular, tiene la capacidad de generar potenciales de acción, 70, 80 potenciales de acción, ¿verdad? En cambio, si este deja de funcionar, también tenemos capacidad del resto del sistema de conducción de generar impulsos eléctricos o potenciales de acción. Pero estos los pueden generar a menor frecuencia. Por ejemplo, hablamos de generaciones de 45 latidos por minuto. Cuando hablamos de las de Is, hablamos de las fibras de Purkinje, a 15 latidos por minuto, etc. Entonces, pueden generar potenciales de acción, pero a una frecuencia mucho más baja de lo que lo hace normalmente el nodo sinusal. Porque ahí están las células con la capacidad de generar, ¿verdad? Células marcapasos, que se llaman. La automaticidad se puede reducir durante periodos de incremento del tono vagal. Aquí nos dice en qué circunstancias este nodo sinusal puede reducir su frecuencia. Y nos dice cuando incrementa el tono vagal. Cuando hablamos del tono vagal, estamos hablando incremento en la actividad del sistema autonómico parasimpático a través de la cetilcolina, tono vagal. ¿En qué circunstancias tenemos un incremento en el tono vagal? Cuando dormimos durante el sueño, ¿verdad? Cuando estamos comiendo, cuando descansamos. Y aquí, masaje de seno carotidio. Este se encuentra en la bifurcación de la carótida en el cuello, ¿verdad? Lateralmente a ambos lados. Y este seno carotidio es muy sensible. Cuando nosotros masajeamos este lugar, puede reducir la frecuencia cardíaca porque estamos estimulando el vago o parasimpático. Ahora, fuera de esto, de estimular el vago, tenemos la edad como otro factor que puede reducir el nodo sinusal. Uso de ciertos fármacos. Por ejemplo, un fármaco que utilizamos muchísimo a nivel cardíaco y en hipertensión, que son los bloqueadores de canales de calcio. ¿Correcto? Y otro, por ejemplo, son otros fármacos que se llaman beta bloqueantes. Lo que hacen es bloquear los receptores beta a nivel cardíaco, ¿verdad? De la estimulación adrenérgica. Entonces los bloqueamos. Y con eso podemos reducir la frecuencia cardíaca. Entonces tenemos la reducción de la automaticidad por un incremento del parasimpático o vago. Y luego tenemos la edad, dos. Y luego tenemos ciertos fármacos que me pueden reducir la automaticidad del nodo sinusal. Ahora, el segundo. Bloqueos en la conducción entre aurículos y ventrículos. Dice, ¿verdad? Eso habíamos dicho. Puede bloquearse el sistema de conducción. El sistema de conducción va desde el nodo sinusal por las vías internodales al nodo aurículo ventricular. Luego sale por el haz de EIS y luego las ramas izquierda, derecha y las fibras de Purkinje y fibra a fibra. Ese es el sistema de conducción. Entonces este sistema de conducción puede bloquearse. Puede bloquearse a nivel del nodo aurículo ventricular. Puede bloquearse a nivel de los fascículos de EIS. Puede bloquearse en las ramas izquierda o derecha, ¿verdad? Entonces puede haber bloqueo en diferentes niveles. El bloqueo aurículo ventricular suele suceder con la edad. Sí, puede suceder con la edad, con el aumento de las aferencias vagales, estimulación del parasimpático nuevamente y como efecto secundario de ciertos medicamentos. Y aquí tendríamos que incluir una patología que es muy frecuente, por ejemplo, en Bolivia, para producir bloqueos en la conducción. Principalmente lo más típico, bloqueo de rama derecha. ¿Verdad que puede ser también un bloqueo de rama izquierda y producir bradicardias? Y estamos hablando de la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas que se produce en Bolivia a nivel de Valles y Llanos principalmente. Perfecto. Entonces, tenemos estos dos como mecanismos productores de bradicardia. Ahora, aquí nos dice algo. Para las bradiarritmias suele necesitarse la implantación de un marcapasos. ¿Cuál es el punto? Cuando la persona tiene bradicardia, la frecuencia cardíaca baja hace que haya un bajo gasto cardíaco y una disminución de la presión arterial que puede ocasionar que la persona tenga desmayos, claudicaciones, es decir, debilidad de miembros inferiores, caídas, etc. Y se desmaya por una disminución del flujo sanguíneo cerebral, por una baja presión arterial. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Mejorar la frecuencia cardíaca. Normalizar la frecuencia cardíaca. Pero no podemos hacerlo a través de el nodo normal, que es el nodo marcapasso, ¿verdad? El nodo sinusal. Si no, lo que hay que hacer es implantar un aparato electrónico que lo que haga es mandar o enviar señales eléctricas al músculo cardíaco más o menos en una frecuencia de 70, 80 latidos por minuto para que el corazón pueda contraerse a esa frecuencia. Es decir, le estamos quitando el trabajo al nodo sinusal, que es el marcapasos normal del corazón, y le estamos colocando un aparatito que nos envía señales eléctricas al corazón para que el corazón pueda contraerse a este ritmo. Entonces, se necesita la implantación de un marcapasos en determinado momento cuando esta bradicardia empeora, se acentúa y la persona empieza a tener muchos desmayos o muchos problemas a consecuencia de esta bradicardia. Ahora, el otro, la taquicardia. Dice, puede surgir la taquicardia por tres mecanismos básicos. Uno, que es el opuesto al primero aquí, es la disminución de la automaticidad del nodo sinusal, y aquí hablamos del incremento, el aumento de la automaticidad del nodo sinusal. Es decir, por alguna razón el nodo sinusal sufre una estimulación bastante potente incrementando la frecuencia cardíaca por encima de 100 para poder volverse o llamarse una taquicardia. Aquí tenemos muchas situaciones como las taquicardias paroxísticas supraventriculares en las cuales, por un estímulo que puede ser el trasnocharse, el fumar, el exceso de ejercicio, podrían ser las bebidas alcohólicas, etc. Se incrementa la automaticidad en forma aguda e inesperada del nodo sinusal produciendo una frecuencia sumamente elevada y que la persona se desmaye y genere una presión arterial de cero con un riesgo muy elevado de morir. Entonces hablamos de este tipo de situaciones como ejemplo, ¿verdad? Las taquicardias paroxísticas supraventriculares. Perfecto. Ahora, otro, otro mecanismo. La repolarización se retrasa. Cuando hablamos de repolarizaciones que se retrasa, hablamos de un síndrome de QT largo. Es decir, estamos hablando de que el segmento QT se alarga, se retrasa. Estamos retrasando el proceso de repolarización, ¿verdad? Este proceso de repolarización está a cargo de los canales de potasio. Pero estos canales de potasio, pues, disminuyen su capacidad. Al disminuir su capacidad, disminuye la repolarización. Y esto va a dar lugar a la aparición de que los canales de sodio y calcio puedan activarse en cualquier momento y producir post-despolarizaciones. Se llaman post-despolarizaciones, ya sean de tipo tardías o ya sean tempranas, ocasionando una taquicardia ventricular. Una taquicardia ventricular. Y esta taquicardia ventricular generalmente, pues, es muy peligrosa porque se les llama taquicardias ventriculares polimorfas, ¿verdad? Y generalmente aparecen cuando la persona está consumiendo ciertos tipos de fármacos. Como, por ejemplo, tenemos un fármaco que es la digoxina o algunos otros antiarrítmicos, procaenamidas, quimilinas, etcétera, que pueden aparecer. Entonces, ahora, hoy en día, también hablamos de un fármaco muy conocido que, por ejemplo, utilizamos los desconfeccionantes en los antiripales. Esos pueden producir síndromes de cute largo. También tenemos la citromicina, que se menciona como un fármaco de riesgo para producir un síndrome de cute largo, ¿verdad? Esto puede producir, post-directamente, despolarizaciones. Post-despolarizaciones tempranas y tardías, produciendo una taquicardia ventricular polimorfa. Entonces, es un riesgo de taquiarritmia. Y por último tenemos esto, que es por un circuito de reentrada. Este es un mecanismo sumamente interesante. Significa que, por alguna razón, el corazón se dilata demasiado o se daña el músculo cardíaco en algún lugar y hace que el circuito se alargue demasiado, ocasionando circuitos de reentrada. Esto se presenta muy típicamente en los infartos de miocardio. Hay otra patología en el síndrome de Wolf-Parkinson-White, en el cual tenemos un lugar justamente en los tabiques auriculo-ventriculares del lado izquierdo, en el cual hay un espacio por donde la corriente eléctrica pasa a las aurículas directamente, que no debería hacerlo, porque el único lugar donde se puede pasar la corriente eléctrica es al nivel de los nodos auriculo-ventriculares. Sin embargo, lo hacen. Entonces, todo este tipo de patologías generan este tipo de circuitos de reentrada que pueden producir las taquiarritmias, ¿verdad? Son generadoras de taquiarritmias. Y estas, cuando son a nivel ventricular, pueden resultar mortales, terminar en una fibrilación ventricular y en un paro cardíaco. Perfecto. Entonces, bradicardias y taquicardias. Y lo que habíamos mencionado, el problema básicamente de las arritmias es el efecto nocivo de las alteraciones del ritmo cardíaco deriva de la interferencia con la capacidad de bombeo del corazón. Cuando el corazón está con una bradiarritmia o taquiarritmia, automáticamente tenemos un problema en la capacidad de bombeo del corazón. Este va a reducir su capacidad de bombeo, es decir, reduce el gasto cardíaco. Al reducir el gasto cardíaco, reducimos la presión arterial y al reducir la presión arterial, estamos reduciendo prácticamente el flujo de sangre a nivel tisular con la oxigenación, nutrición, regulación hormonal, etcétera, de las células y causando un serio problema. Y esto principalmente a nivel cerebral puede llevar grandes complicaciones, ¿verdad? Entonces, este es el problema. Luego nos dice, la taquiarritmia reduce el tiempo de llenado diastólico. Cuando hablamos de taquiarritmia y la elevación de la frecuencia cardíaca, estamos hablando de una situación en la cual la frecuencia cardíaca puede elevarse por encima de 140, 150, 160. Mientras más joven es la persona, la capacidad de elevarse la frecuencia cardíaca es mayor sin sufrir decrementos. Es decir, una persona joven podría llegar a 150, 140 latidos por minuto sin ningún problema. En cambio, una persona ya mayor llega a los 120, 130 y tiene una dificultad. ¿Cuál es la dificultad? Que se acorta el periodo de llenado del corazón, es decir, durante la diástole. La frecuencia es tan rápida que los espacios entre la sístole y la diástole se acortan y al acortarse esos espacios, el llenado del corazón es casi nulo o nulo. Es decir, no se llena. ¿Y qué es lo que bombea el corazón? Nada. Y si bombea nada, no genera presión arterial y la persona va a entrar en un shock de tipo circulatorio a consecuencia de esta taquiarritmia cuando las frecuencias son demasiado elevadas, ¿verdad? Esto, dice, a su vez reduce el volumen latido. El volumen latido es la capacidad o el volumen de sangre que expulsa el corazón en cada sístole que cuando hablamos de fisiología es de 70 ml, le llamamos volumen sistólico o volumen latido y la perfusión coronaria. ¿Por qué la perfusión coronaria? Porque toda la sangre que bombea el ventrículo izquierdo, la mayoría de esta se dirige hacia la periferia a través de la aorta y los vasos periféricos. Pero parte de esta sangre que sale al final del ventrículo se queda a nivel de la aorta y esta sangre es la que durante la diástole ingresa por los orificios infundibulares hacia las arterias coronarias para irrigar el músculo cardíaco solo durante la diástole. Entonces, cuando tenemos esta dificultad de que se arruine el llenado diastólico pero el corazón sigue contrayéndose con mucha velocidad y no tenemos buena irrigación coronaria hacia el músculo cardíaco, vamos a tener pues en algún momento un problema de infarto de miocardio, ¿verdad? Aquí dice, además de incrementar la necesidad de miocardio y de oxígeno, aquí nos está diciendo que el miocardio aumenta su necesidad porque se está produciendo un aumento de la frecuencia cardíaca y para peor una disminución de la perfusión por las coronarias. Entonces, la susceptibilidad de producir una isquemia, un infarto de miocardio es sumamente elevada. Las bradiarritmias, disminución, afecta el flujo sanguíneo a los órganos vitales como el cerebro, bradicardia, frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, que puede ser normal en músculos, en corazones de atletas, pero esos corazones son unos corazones sumamente atrofiados y poderosos que tienen volúmenes latidos mayores a 80, 90, 100 ml, ¿verdad? Es decir, no necesitan latir sus corazones a 80 latidos por minuto para irrigar todos sus tejidos. Lo hacen con 50, 55 latidos. Pero eso es normal, las bradicardias en atletas, ¿correcto? Es una situación fisiológica, no es patológica. Pero cuando en una persona normal que no es atleta, ¿verdad? Tenemos una disminución de la frecuencia cardíaca por debajo de 60, pues vamos a tener una disminución del gasto cardíaco con disminución de la presión arterial y vamos a afectar el flujo sanguíneo a todos los órganos vitales y principalmente el cerebro que no tiene mucha capacidad, que no tiene capacidad de metabolismo anaerobio, es decir, no tiene capacidad para sufrir situaciones de hipoxia y que van a tener o van a generarse lesiones en forma inmediata. Entonces, toda situación de capacidad de bombeo del corazón reducido a consecuencia de las arritmias vamos a ocasionar, ¿qué? Una hipoxia. Una hipoxia a nivel de todas las células del organismo con posibilidades muy grandes de daño celular y muerte de los diferentes órganos a consecuencia de esta hipoxia. Perfecto. Signos y síntomas. Podríamos no tener ninguno cuando las manifestaciones de las arritmias no son severas. Hay algunas arritmias auriculares, por ejemplo, como las extrasístoles auriculares, que se las llama también las extrasístoles supraventriculares, ¿verdad? Estas podrían no presentar ninguna molestia, tal vez una sensación de que el corazón se detiene un momento y luego empieza a latir. Pero estas son benignas, no van a ocasionar muchos problemas a la larga, ¿verdad? Pero, sin embargo, el resto de las arritmias lo que hacen generalmente es generar la pérdida de conciencia. ¿Y por qué la pérdida de conciencia? Por lo que habíamos dicho. Simple. Al disminuir la capacidad de bombeo del corazón, reducimos el gasto cardíaco y reducimos el flujo sanguíneo a los órganos en general y principalmente a algunos tan importantes como el cerebro. Y esto va a ocasionar que el cerebro se desconecte y sufra una pérdida de conciencia, la cual le vamos a denominar síncope. ¿Verdad? Síncope. Principalmente porque es de origen cardíaco esta pérdida de conciencia. Y también tenemos un problema, la muerte cardíaca súbita. ¿Por qué la muerte cardíaca súbita? Porque vamos a tener un infarto de miocardio por una reducción en la perfusión coronaria, incremento de la demanda de oxígeno por el miocardio. Y tenemos también la posibilidad de generar arritmias a nivel ventricular, taquicardias, ventriculares polimorfas, fibrilaciones ventriculares que me van a llevar pues a un paro cardíaco. Entonces por eso hablamos la muerte cardíaca súbita. Perfecto. Ahora, es obvio que estas arritmias, ¿verdad? Progresivamente me llevan a esto, a una insuficiencia cardíaca. Y la otra C es de congestiva, porque cuando hablamos de congestión estamos hablando de la presentación o producción de edemas en este paciente. Como este corazón no bombea bien, pues se va a volver insuficiente progresivamente. La mayoría de las patologías cardíacas me llevan a una insuficiencia cardíaca. Y congestiva, porque al no bombear hacia adelante la sangre, cierta cantidad de sangre se va manteniendo por detrás del corazón, acumulándose en la circulación antes de llegar al corazón, ¿verdad? Es decir, la precarga. Y ahí cuando se acumula en las áreas capilares, aumenta la presión hidrostática produciéndose edemas. Puede ser esto a nivel pulmonar, cuando la falla es ventricular izquierda, o puede ser esto a nivel sistémico, principalmente en miembros inferiores, cuando hablamos de una falla ventricular derecha. Aunque pueden haber ambos conjuntamente, y hablamos de una disfunción biventricular. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de la insuficiencia cardíaca congestiva, como dice, la función de bombeo inadecuada del corazón produce congestión en pulmones y tejidos periféricos. Muy bien. Cuando decimos congestión de pulmones, hablamos de una falla ventricular izquierda. Y cuando decimos congestión en tejidos periféricos, nos referimos a una falla ventricular derecha. ¿Sí? Y vamos a tener ambas cuando tengamos una falla biventricular de ambos, bilateral. Entonces, la insuficiencia cardíaca resulta de muchas enfermedades cardíacas. Por ejemplo, tenemos aquí las arritmias, por ejemplo, tenemos las cardiopatías valvulares, las enfermedades isquémicas a nivel de miocardio, etc. Todas esas patologías pueden llevarme, ¿verdad?, como resultado a una insuficiencia cardíaca congestiva. Perfecto. Cuando hablamos de la insuficiencia cardíaca, para mejor estudio, vamos a separarlas a una insuficiencia ventricular izquierda y una insuficiencia ventricular derecha. Es decir, el lado izquierdo falla o el lado derecho del corazón falla. Hablamos de insuficiencias cardíacas izquierda o derecha, o ventriculares izquierda o derecha. Perfecto. Hablemos de las manifestaciones. Cuando tenemos una insuficiencia o una falla ventricular izquierda, ¿verdad?, sintomatología de la falla ventricular izquierda, la mayor parte de las manifestaciones van a estar enfocadas a nivel pulmonar. ¿Por qué? Porque el corazón, el ventrículo izquierdo, recibe 5 litros, bombea solo 3, 2 litros se quedan. ¿Y dónde se queda toda esa sangre que no es bombeada hacia adelante? ¿Verdad? Se queda en porciones de la circulación pulmonar. En el circuito pulmonar. Gran parte de esta sangre está dentro de los capilares pulmonares. Aumenta la presión hidrostática y el plasma va a empezar a salirse hacia el intersticio pulmonar y hacia los alveolos. Entonces, las manifestaciones van a ser principalmente pulmonares. Hablamos de disnea, que es la dificultad para respirar. Hablamos de la ortopnea, que es una posición que se adopta básicamente cuando la persona no puede respirar adecuadamente. Hablamos de la disnea paroxística nocturna, que es una manifestación que aparece cuando la persona se echa básicamente y no puede respirar a consecuencia de la posición hecha. Tiene que sentarse y es una de las manifestaciones que nosotros utilizamos, por ejemplo, para poder detectar una falla cardíaca. Porque este paciente no puede dormir echado. Duerme semisentado o sentado. Entonces utiliza dos, tres, cuatro o cinco almohadas para semisentarse o sentarse. ¿Verdad? Perfecto para superar este problema. Hablamos de la nocturia, que la nocturia o nicturia significa que el paciente entra a orinar durante una o dos veces durante el día, pero empieza a entrar a orinar con mucha más frecuencia en la noche. Orina ocho o diez veces. No puede dormir porque está entrando al baño a cada rato. ¿Y por qué? Porque todo el edema se ha reabsorbido en la noche por la posición, ¿verdad? Entonces se reabsorben los edemas y empiezan a filtrarse a nivel renal. Entonces el riñón empieza a producir orina recién durante la noche a consecuencia de la reabsorción de los edemas. Después, hemoptisis, ruptura de vasos sanguíneos a nivel pulmonar, en la cual vamos a tener una tos con características sanguinoletas. Hablamos de hemoptisis. Y estas son manifestaciones de tipo vegetativas, es decir, manifestaciones generalmente que son de alarma, donde el paciente va a tener la piel pálida, fría, sudorosa, va a tener náuseas, vómitos, etc. Que son manifestaciones vegetativas de alarma, que pueden aparecer en situaciones de infartos, edemas pulmonares, o pueden aparecer en situaciones más simples, como hemos visto cuando un paciente, por ejemplo, toma medicamentos con el estómago vacío y el paciente tiene esta respuesta de tipo vegetativa. Ahora, las manifestaciones de la insuficiencia cardíaca derecha. Cuando el corazón derecho entonces falla, vamos a tener una acumulación de sangre en los tejidos periféricos. Una de las manifestaciones más típicas es esto, la incrobitación yugular. Las venas yugulares usualmente cuando vemos a los pacientes, pues están planas, no son visibles. Sin embargo, cuando el paciente o la persona tiene una falla ventricular derecha, la sangre empieza a acumularse en el circuito sistémico. Y la parte más cercana del circuito sistémico hacia la aurícula derecha, pues obviamente son las venas yugulares. Y estas van a terminar totalmente llenas de sangre, distendidas, injurgitadas, ¿verdad? Distendidas significa. Entonces, tenemos una distensión yugular porque está llena de sangre a consecuencia de que la sangre no está siendo bombeada por el corazón derecho. Y ahora, tenemos edemas periféricos, que durante el día los edemas periféricos se van a presentar principalmente a nivel de los miembros inferiores. ¿Por qué? Porque la persona está parada y por efecto de la gravedad la sangre va a ir hacia abajo, encharcando lo que es el circuito de vasos sanguíneos a nivel de miembros inferiores, ¿verdad? Los capilares, aumento de presión hidrostática, producen los edemas. Los edemas se van a presentar en los pies, en el empe, tobillos, las canillas, hasta las rodillas, tal vez más arriba, etc., dependiendo de la gravedad de la falla ventricular derecha. Entonces, estas son las manifestaciones tanto de la falla izquierda como de la falla derecha. Muy bien, esto es importante. Cuando nos habla de las causas, ¿cuáles son las causas para producir una insuficiencia cardíaca? Y cuando hablamos de causas no estamos hablando de patologías o enfermedades, porque si hablamos de patologías hablamos de arritmias, hablamos de cardiopatías valvulares, hablamos de miocardiopatías como los infartos de miocardio, etc. Aquí hablamos de los mecanismos, ¿verdad? Y todas esas patologías pueden entrar dentro de estos cuatro mecanismos. ¿Cuáles son las causas? Uno, hablamos de sobrecargas de volumen y presión. Cuando hablamos de sobrecargas de volumen y presión, por ejemplo, estamos hablando como causa la hipertensión arterial, estamos hablando de las valvulopatías, luego hablamos de la pérdida de músculo. Cuando hablamos de pérdida de músculo, estamos hablando con patologías, por ejemplo, isquémicas como el infarto de miocardio. Cuando hablamos de la pérdida de la contractilidad, estamos hablando como pérdida de la fuerza, de la contracción, etc. Estaríamos hablando de patologías que se generan prácticamente por el abuso de ciertos fármacos, como los inhibidores de los canales de calcio, ¿verdad? Entonces, todas esas patologías que lo que hacen es disminuir la capacidad de contractilidad del músculo cardíaco. Hablamos de otro mecanismo que es el llenado restringido. Estamos hablando de prácticamente un show de tipo obstructivo, es decir, un taponamiento cardíaco, que puede producirse por una pericarditis, que es una inflamación del pericardio, que es la membrana que está alrededor del corazón, a consecuencia de cáncer, puede ser tuberculosis, puede ser infecciosas, y este empieza a producir un edema dentro del espacio pericárdico, es decir, se llena de plasma. O bien, puede producirse por la ruptura del corazón a consecuencia de un infarto de miocardio y llenarse. A este problema le llamamos taponamiento cardíaco, que lo que va a hacer es restringirme la capacidad del corazón de expandirse y contraerse, ¿verdad? Entonces vamos a producir un show de tipo obstructivo prácticamente cuando hablamos de llenados restringidos. Aquí tenemos un corazón cansado, insuficiencia cardíaca, paciente hospitalizado, se echaba horizontalmente y empezaba a tener disnea paroxística nocturna, y a consecuencia de eso no, pues tiene que dormir semisentado, no puede dormir de otra forma. Entonces la cama se levanta o se ponen muchas almohadas para poder estar semisentado y poder descansar durante la noche, ¿verdad? Y aquí tenemos la injurgitación yugular. Esta vena yugular está totalmente distendida, llena de sangre, y eso le llamamos injurgitación. ¿Y esto por qué será? Porque simplemente el ventrículo derecho no está bombeando la sangre hacia la circulación pulmonar, y obviamente parte de lo que no puede bombear se está acumulando dentro de la circulación sistémica. Y este es uno de los segmentos más cercanos al corazón de la circulación sistémica, por lo tanto va a ser uno de los primeros afectados. Entonces vamos a tener esta manifestación que se llama injurgitación yugular. ¿Qué es esto? El edema, este es edema, ¿verdad? El edema aquí en el empé, tenemos en los tobillos, tenemos en las piernas, en las canillas, hasta rodillas, tal vez hasta muslos. Y esto es una manifestación del edema. Cuando hablamos de edemas, hablamos de edemas intracelulares y extracelulares. Y los edemas extracelulares pueden ser a expensas de plasma o también a expensas de otro tipo de sustancias, de tipo proteicas. Entonces cuando nosotros diferenciamos el edema, para diferenciarlas, hacemos esto. Comprimimos el edema, digamos, durante unos cuantos segundos, y cuando retiramos el dedo, automáticamente tenemos esta depresión, que le llamamos fobia. Entonces hablamos de un edema con fobia. Y el edema con fobia es típico de un edema de tipo extracelular y particularmente por plasma, netamente por agua, ¿correcto? Sin presencia de proteínas, etcétera, nada. Entonces, este edema es muy típico con fobia positivo en las insuficiencias cardíacas derechas, o también en las bilaterales, obviamente, porque también está afectada la derecha en las bilaterales. Entonces la persona está parada, toda la sangre se va hacia los miembros inferiores, y los capilares, pues en las extremidades inferiores, van a empezar por el aumento de la presión hidrostática, a filtrar el plasma hacia el intersticio, produciendo este edema, ¿correcto? Que es característico, entonces, de la insuficiencia cardíaca derecha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!